Las pinturas son de aceite y se evapora y las vamos a colocar por este lado. Y ahora vamos a pasar a hacer algo muy bonito, muy fácil y que es muy necesario, que es un individual. Entonces para eso yo me conseguí este costal, que a veces lo podemos conseguir regalado, sino que esos vienen muy sucios, entonces pues yo lo compré. También son muy económicos y pues me alcanza exactamente para los individuales que yo necesito en casa. Entonces lo que vamos a hacer es medir, lo voy a hacer al tamaño de un octavo de fondo. Entonces ahí me di un pedacito de cartón reciclado, miren. Y la idea es sacar la medida de esto. Entonces ¿qué hago? Pues lo pongo encima y le dejo cierta distancia para poder doblar. Hay que tener cuidado con el costal porque se deshilacha. Entonces al deshilacharse pues se van saliendo todas las hebras y lo ideal es que ustedes con un poquito de colbón le coloquen así por donde van a cortar y lo dejen secar. Eso hace que se ponga durito y que sea como almidonado y ya lo podamos cortar y no se deshilache. Bueno, entonces por motivos acá de tiempo yo ya venía con uno cortado, pero entonces les voy a mostrar. Vamos a cortarlo con la medida. Le vamos a dejar aproximadamente unos dos o tres centímetros, un poquito más largos. Y miren, eso corta súper fácil y como es un costal que va entre líneas, entonces es fácil llevar el corte en una dirección pues relativamente recta. Vamos a seguir cortando así, divirtiéndonos en caso de que no tengan un costal o de que no lo consigan, lo pueden hacer con cualquier tela que tengan en la casa. La idea es que ustedes realicen pues las cositas para decorar su casa que sean bonitas. En este caso yo lo quise hacer en costal porque me parece que es una tela muy autóctona y que vendría a ser una combinación bonita. Ya como no necesito este, entonces lo voy a guardar por acá y voy a tomar el que tenía, el que acabo de cortar. Entonces vamos a colocar este por acá, que ya no lo necesitamos. Para este individual voy a necesitar un octavo de foaming, también es muy económico. En mi caso los voy a hacer anaranjados y verdes. Entonces compré cinta, esta cinta también es muy económica, se llama cinta de tela. Y para hacer cuatro individuales compré aproximadamente tres metros de cada uno. Y para decorarlos compré unos botones que contrastan para colocarles una decoración al final. Necesitamos también nuestra pistola de silicona, ya saben, como siempre les digo, hay que tener cuidado si los niños van a trabajar con ella. Nosotros como papás pues les ayudamos a pegar lo que ellos pues nos van ayudando para que el trabajo quede bonito y ellos no tengan accidentes. Bueno, acá yo corté mi cinta a la medida y vamos a hacer el trabajo divertido. Como ya en casa lo hemos almidonado, como les dije, con el colmón, con la rayita para que no se nos deshilache. Vamos a coger con la cinta y a pasar por los huequitos, por arriba y por abajo. Ahí podemos contar si queremos cada dos huequitos, cada huequito intermedio. Entonces lo vamos haciendo así. Esta es una manualidad que aparte de ser divertida, bonita y decorativa, hace que si ponemos a hacer a los niños este trabajo, ellos van a desarrollar su motricidad fina porque están enhebrando. Entonces también estamos ayudando a que nuestros niños pues desarrollen sus capacidades motrices. Bueno, la idea es que si les pasa esto, ustedes voltean la cinta así y ya les va a quedar bien. Vamos a quitarle esta y vamos haciéndolo así por todo el contorno. Entonces el contorno son los cuatro lados. Yo aquí tengo ya uno un poquito más adelantado. Entonces para mí voy a hacer dos y dos, dos verdes y dos naranjas. Entonces seguimos acá enhebrando. Entonces este trabajo es de paciencia. Si ya no tienen mucha paciencia o no lo están haciendo con niños, pueden enhebrar una aguja y más rápido es el trabajo. Bueno, pues la idea es que a veces tenemos tiempo libre, no tenemos nada que hacer y esto no lleva a ningún trabajo fuerte como sería pronto el de coser o el de tejer, que son trabajos que ya necesitan un poco más de práctica. Y vamos haciéndolo así. Lo vamos enhebrando. Por arriba y por abajo. Podemos poner música. Podemos ver la programación de Tele Santiago mientras que lo hacemos. Y ahí vamos trabajando con las manitos. Listo, llegamos a esta esquina. Y la idea es traer este también hacia esa esquina. Para mostrarles cómo hacer el remate del individual. Aquí me toca trabajar un poquito rápido por cuestiones de tiempo, pero ustedes en la casa lo pueden hacernos tranquilos. Listo. Bueno. Cuando lleguemos ahí, que ya están las dos puntas, acá. Entonces lo que vamos a hacer es un nudito o lo vamos a pegar ahí con un puntico de silicón. Lo pegamos por acá y luego lo pegamos por acá. Y le vamos a cortar el exceso que nos quede bien pulcrito en donde al mismo nivel de la cinta que baja. Y si queremos, para que no se nos deshilache, le vamos a quemar con un briquete para evitar que se nos vaya la cinta. Y entonces le vamos a poner un moñito, que el moñito es muy fácil de hacer. Vamos a hacerlo así, un pedacito del que nos sobró. Y vamos a hacer dos orejitas. Una por acá. Y le vamos a hacer como cuando nos amarramos el zapato. Tienes la vueltica por mi dedo. Y alamos por aquí. Aprestamos. Y ya nos queda nuestro nudo. ¿Ven? Pues la idea es que ahorita lo vamos a cortar que quede parejo. Le podemos hacer monitos en los cuatro puntos. Para que nos quede como un detalle de fina coquetería. Y lo que vamos a hacer es cuando ya tengamos eso, vamos a colocar nuestros botones. Por ejemplo, acá está el moñito y aquí le vamos a colocar el botón. Es un botón contrastante, entonces voy a colocarle mi botón naranja. Así. Entonces lo voy a hacer. Con poquita silicona, con mucho cuidado. Para que no se nos vean las esquinas. Y el botoncito también. Le vamos a echar silicona. Y se lo vamos a colocar así. Entonces nos va a quedar así. Vamos a arreglarle acá la tirita que sobra. Pero ustedes dirán, sí, pero así nomás el costal. No. Para eso es el fondo. Lo vamos a colocar ahí. Lo vamos a voltear. Que queden nuestras puntas. Y que queden nuestra cinta. De modo que no se vaya a tapar. Y le vamos a dar la vuelta. Y lo vamos a pegar. Como acá no lo tengo almidonado, se me va a deshilachar todo. Entonces la idea es que ustedes en casa lo peguen. Y les va a quedar algo así. Entonces se los voy a mostrar. Muy diferente. Y va a quedar algo muy creativo para sus mesas. Y además las vamos a proteger con el foamy de atrás. Porque no las va a rayar. Y acá, si se nos llega a derramar algo. Bueno, lo podemos limpiar. O podemos cambiar la fibra o el costal. Entonces la idea mía es darles a ustedes varias pautas. Varias cosas para que creativamente realicen su decoración en casa. Y tengan una o los puedan vender. También a mucha gente del exterior. O a mucha gente que no conoce el material. Les gusta tener cosas autóctonas de sitios donde van. Para sus mesas o para sus casas. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado el programa. La idea es que ustedes realicen actividades. Las fotos de los trabajos terminados las voy a colocar en la página. Ustedes la buscan como El Taller de Vivi en Facebook. Y ahí pueden ustedes subir fotos, hacer sus comentarios, sus observaciones. Y se les tendrán en cuenta. También si ustedes quieren participar en el programa. Si ustedes dictan cursos. También pueden dejar ahí su mensaje. En el inbox o ahí en el muro. Como quieran. Entonces la idea es que debemos a conocer nuestro arte. No solamente acá en Boyacá. Sino pues de pronto también a nivel nacional. Espero les haya gustado los proyectos del día de hoy. Ya saben, nuestro horario sigue siendo el mismo. Entonces los espero los días que pasan el programa. Dios los bendiga y que tengan una buena semana. ¡Suscríbete al canal!